Especialmente de la Black Box De Juli, Robi y Papi Homenaje a Puerto Rico Luna, tú que la puedes ver Ve y cuéntale Que casi hoy soy de piel Y si ya no regresa me moriré Si me moriré Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también Paso noche de desvelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Ay, Luz, U, 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 UU U, U, UU, U, 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 U U, UU, U UU, U, 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 U U, U, UI любим Y yo fallé, nunca viví, ni le mentí Hoy no está aquí, quiero morir Luna, dile que yo también, paso anochecer Desvelo por ella, y dile que es que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, dile que yo también, paso anochecer Desvelo por ella, y dile que es que se fue Me duele perder la vida por ella Luna, tú que la puedes ver Ve y cuéntale, que casi hoy soy de piel Y si ya no regresas me moriré Sí, me moriré Directamente de la black box La bomba explotó y se ponde Uli Robb y el emperador Haciéndole un homenaje a uno de los grandes Petri, Randy, DJ Y Micano, Consuelo, Diego, Leroy Así lo hacemos nosotros, oíste Compeñate a Puerto Rico Y llegaron los tiempos, papá Música 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 ¡Gracias!